El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez, bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. Armenia fue sede de uno de los encuentros más importantes del mundo de reguladores de telecomunicaciones. Desarrolladores y creativos colombianos se beneficiarán de la nueva política de contenidos digitales que lanza el Ministerio TIC. En octubre, Colombia 3.0 reúne por primera vez a expertos nacionales e internacionales de las aplicaciones móviles, videojuegos, animaciones y creadores de publicidad en línea. Expedición Padilla, una travesía digital, zarpa desde Cartagena hacia el ciberespacio. ¿Cómo reducir la pobreza aumentando el acceso a Internet de banda ancha? Este fue justamente uno de los temas que debatieron cerca de 500 representantes de los entes reguladores del mundo que se reunieron en Armenia, Quindío, en el decimoprimer simposio global de reguladores de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Expertos de 192 países que hacen parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, hacen presencia aquí, en Armenia, en el departamento de Quindío. Vienen a hablar de banda ancha y cómo esta tecnología reduce la pobreza en todo el mundo. En el decimoprimer simposio global de reguladores de telecomunicaciones, el presidente Juan Manuel Santos le mostró al mundo, de manera virtual, la importancia para el país de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con el uso de las TIC. En Colombia nos hemos puesto la meta de tener un crecimiento sostenido de la economía en los próximos años, ojalá por encima del 5%. En el gobierno estamos convencidos, convencidos, de la estrecha relación entre crecimiento económico, igualdad de oportunidades y banda ancha. Igualmente, países como Túnez o Egipto tuvieron la oportunidad de mostrar la importancia de Internet en la situación política de sus regiones. Internet y principalmente las redes sociales han jugado un rol muy importante en la Révolution Tunisiana. Es porque es gracias a esos redes sociales que todo el pueblo Tunisiano ha podido reunirse y hacer un dictador que ha comandado la Tunisia durante 23 años. Al final de la jornada, temas como la regulación de la banca móvil, los residuos electrónicos, el control del cibercrimen, los derechos de autor en la red, entre otros temas, centraron la atención de los más de 500 participantes del evento. El Foro Mundial de Reguladores de Telecomunicaciones ha sido todo un éxito, tanto de fondo como de forma de fondo, porque las discusiones han sido realmente enriquecedoras de cómo tenemos que hacer todos los países para que el Internet avance y sobre todo llegue a los estratos socioeconómicos más bajos. Yo creo que tenemos que hacer mucho más para abrir el diálogo a nivel de la sociedad civil en demandar que realmente existan estrategias muy precisas en el contexto del desarrollo de la banda ancha en Colombia. De esta manera, la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece las pautas para una regulación inteligente en un mundo de banda ancha. Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un importante jugador internacional de la industria de aplicaciones móviles, videojuegos y animaciones. Para hacer realidad esta idea, el Ministerio TIC lanzó una nueva política de contenidos digitales. ¿En qué consiste? ¿Cómo y quiénes se beneficiarán? Véalo en la siguiente historia. Mimia es una colombiana que trabaja en Pixar, una de las empresas de animación digital más reconocidas en el mundo. Soy directora técnica de iluminación, entonces yo me encargo de prácticamente darle el tono y el colorido a la película. Hay una imagen de alto contraste, ahí queremos que todo el mundo se enfoque, es el laberinto. Ella es un ejemplo de lo que se puede lograr con creatividad en el mundo de los contenidos digitales. Una industria donde se desarrollan aplicaciones móviles, videojuegos, animaciones y publicidad en línea. Todo un sector que le genera al país alrededor de 70 millones de dólares al año en exportaciones. En Colombia hay mucha gente talentosa que quiere tener la oportunidad o de irse a trabajar en un estudio afuera o también de crear su propia empresa, de crear un short, de empezar a crear una película. Para apoyar esta industria, el Ministerio TIC lanzó la política de contenidos digitales que busca triplicar al 2014 los ingresos de este sector. Esta industria va a mover en pocos años, casi 30 veces, el dinero que mueve todo el café en el mundo. Por eso queremos hacer una gran apuesta, porque Colombia le da un mordisco a esta industria de los contenidos digitales. Como parte de la iniciativa, el país tendrá cuatro laboratorios para la creación de contenidos digitales para fortalecer el talento humano. Lo más importante es ofrecer educación, darle acceso a la educación a muchos jóvenes que hoy tienen esa pasión, pero que sus recursos no les permiten alcanzar este tipo de entrenamiento. También se crearán mecanismos de financiación y se promoverá la innovación. La oportunidad está para desarrollar el mercado global con el talento colombiano, que lo hay. Con este potencial, Colombia espera convertirse en un gran centro de producción de contenidos digitales de Latinoamérica. Nuestro ciudadano digital es un hombre irreverente, muy conocido en la televisión colombiana por hacer uno de los primeros programas animados donde se criticaba la televisión nacional. Estoy hablando de Martín de Francisco, creador también del hoy conocido Profesor Superó. Miren, en mi cochina vida yo he conocido gente excéntrica, pero es que esta vaina, ¿qué es? Me pregunto yo, ¿ah? Soy Martín de Francisco. Hoy en la vida yo hago cosas que hacía en mi niñez. Lo que tenga que ver con la animación es dibujo, yo he dibujado siempre, pues he sido jodón, o sea, en la clase era un jodón y he sido un obsesionado por el fútbol. Motivado por esas dos pasiones, se convirtió en la década de los 90 en uno de los creadores del programa animado más irreverente de la televisión colombiana. El siguiente programa es un producto de la tele. Nosotros cada mes salíamos con un programa en el que pasábamos diferentes momentos de nuestra televisión y los criticábamos. ¿Y este petimetre quién es este badulaque? Criticábamos a actores o declaraciones de personas que salían en entrevistas y burlándonos, ¿no? Hoy presentamos soluciones. Gracias a, por ejemplo, a YouTube, se ha mantenido vigente. Número de problemas y una sola solución. En medio del cambio tecnológico en el mundo de la animación, mantiene su estilo retro y ahora lo hace con el profesor Supero. Atención pasajeros con destino a Quito, abordar estrés o de lujo en Transmasato Podrido Municipal. Las cosas están bien en cuanto a errores idiomáticos. Yo conocí un personaje en mi infancia que se llamaba Temístocles, que era un señor que trabajaba con mi abuela y era un tipo ocultísimo. También una señora que se llama Anita Carabalí, que trabajaba con mi abuela. Ella, por ejemplo, a partir de ahí, de cómo habla, cómo era, no era tan gorda como la Cevichica, pero entonces la Cevichica nace de allí. Ay, profesor, ¿qué es eso tan raro? Es como si estuvieran hablando en chino. Los de Michica, el dictado es en latín, madre de las lenguas romanas. Mis queridos amigos chipchas, muiscas, ticunas, sigundois, calimas y de todos los lares, de todos los andurriales, de todas las comarcas. Colombia vive digital. El próximo mes de octubre, Corferia se convierte en el epicentro de los contenidos digitales. Allí miles de fanáticos creativos se reunirán en la Gran Cumbre Colombia 3.0. Veamos de qué se trata este importante evento. Aplicaciones para teléfonos inteligentes, juegos de video y animaciones digitales, entre otros, serán presentados en la Cumbre Nacional de Contenidos Digitales Colombia 3.0. Del 5 al 8 de octubre próximo, empresarios, desarrolladores, firmas inversionistas, la academia, expertos nacionales e internacionales del sector y el público en general se darán cita aquí, en Corferias de Bogotá. Necesitamos un evento de talla mundial en el que proyectemos la industria, pero además la industria tenga la oportunidad de compartir conocimientos, hacer negocios, buscar nuevas alternativas, nuevos modelos de negocio. Colombia 3.0 tendrá conferencias dictadas por entidades nacionales del sector como ACM, SIGRAF, IGDA, MOMO y LUV, e internacionales como Pixar y el conferencista alemán Gerd Leonhardt y los estadounidenses Jeffrey Cole y Alison Serra, entre otros. Además, habrán las innovadoras desconferencias. Unas conferencias, una programación académica, pero ya mucho más informal, en la que la gente va a poder compartir sus conocimientos. Otros eventos de la cumbre serán los encuentros profesionales, muestras institucionales, rueda de talentos y de negocios. Durante Colombia 3.0, el Ministerio TIC hará un balance el primer año del plan Vive Digital. Los fanáticos de las redes sociales saben que acceder a aplicaciones es parte del encanto de estas comunidades. Para saber cómo funcionan estos contenidos, Claudia Verbeo está con dos tuiteros expertos en el tema. Hola a todos amigos en nuestro programa de Vive Digital. Hoy en nuestra sección de redes sociales vamos a hablar, por supuesto, de contenidos digitales y cómo las redes sociales pueden aprovechar para la difusión y para la transmisión de los mismos. Hoy nos acompaña, arroba, Gabo Sarmiento, Gabriel Sarmiento, de Slivo TV. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Claudia. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Qué hacen en Slivo TV? Slivo TV es una productora audiovisual creada aquí en Colombia que se enfoca en crear contenidos exclusivamente para ser reproducido en Internet y a través de dispositivos móviles y redes sociales. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es crear contenidos digitales en Colombia? Claudia, en este momento están dadas todas las condiciones para crear empresa en el país y en el mundo. Es solamente tener un computador, una cámara, digamos un computador portátil con una cámara, aprenderla y ya es cuestión de imaginación y creatividad. ¿Y cómo las redes sociales apoyan esa labor de transmisión de contenidos? Las redes sociales como Facebook, como Twitter y como también YouTube, si se puede considerar una red social, son claves para esto. En este momento las redes sociales lo que hacen es atraer ese sentido de bollerista que tienen todas las personas, esas ganas de ver lo que en otro lado no podrían ver o que a través de otro medio no lo podrían hacer. ¿Cuáles son tus recomendaciones o tus consejos para las personas que quieran crear empresas de contenidos digitales en Colombia? Conocer, es un proceso de ilustrarse y a partir de conocer las cosas que están, digamos, funcionando en otros lados, que están siendo exitosas, arriesgarse porque uno también puede, con sus propios recursos, poder llegar a tener ese video que se convierte en algo viral y que puede llegar a ser visto por miles, cientos y millones de personas a través de la red. Arriesgarse a crear contenidos. Están dadas las condiciones. Los invitamos a que ustedes también lo hagan. Gabo, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, arroba ministerio guión al piso TIC, en Twitter, en Facebook, Ministerio TIC Colombia. Muchas gracias. Soy arroba Claudia Berbeo. Hasta pronto. Entre tanto, el departamento de La Guajira está viviendo una particular revolución digital que empezó en Albania. En este municipio se instaló una verdadera autopista de la información y en un resguardo indígena existe la primera biblioteca digital de Latinoamérica. Veamos esta historia. Se le conoce como la princesa negra de Colombia. Me refiero a Albania, Guajira, un municipio de cerca de 22 mil habitantes que tiene una oportunidad de crecimiento, no solo por su carbón, sino por el uso apropiado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy este municipio se convierte en Albania digital. El municipio se ha convertido en un piloto de desarrollo tecnológico de la Guajira. Se escogió Albania fundamentalmente porque tiene unas posibilidades sociales, que son la comunidad Guayú. Allí, cuatro instituciones educativas cuentan con acceso a internet de banda ancha de 16 megas. Es una ancha banda bastante importante, con el cual no solamente se suministra la conectividad a este sitio, que es un resguardo indígena, sino que adicionalmente los estudiantes que están acá, en su mayoría indígenas, pueden a través de los dispositivos que tienen acceder a internet. Con solo tocar una pantalla, estas familias indígenas se conectan al mundo desde su resguardo. El proyecto está impactando más o menos 2 mil personas y en su etapa posterior pretende impactar a 10 mil personas. El proyecto se extenderá a 15 municipios del departamento. Por ahora, en Albania, Jordan y sus compañeros se dan el lujo de tomar clases en la primera biblioteca digital de Latinoamérica. En minutos, la historia completa. Toda una cruzada para combatir el robo de celulares en América Latina viene adelantando el ministro TIC, Diego Molano Vega. Igualmente, el jefe de la cartera propondrá en UNASUR dar un impulso al sector TIC de la región. Estas y otras noticias de la industria, aquí en Vive Digital. Un celular que sea robado en cualquier país de América ya no podrá ser reactivado en ninguna otra nación del continente. Así fue resuelto en la 19ª reunión del Comité Consultivo Permanente de TIC de la OEA que se reunió en Mar del Plata, Argentina. La iniciativa es liderada por el Ministerio TIC de Colombia. Nivelar la balanza comercial de Estados Unidos con Latinoamérica en aspectos de telecomunicaciones, impulsar la conectividad de los operadores latinoamericanos en la región y crear centros de hosting en la región para que los contenidos no se vayan a servidores de otros países serán los objetivos de la Cumbre Regional de Ministros de Telecomunicaciones de UNASUR que se realizará el próximo 29 de noviembre en Brasilia gracias a una propuesta hecha por el Ministerio TIC de Colombia en Sao Paulo, Brasil. Con el fin de mostrar sus avances y desarrollos, el sector educativo, científico y tecnológico de Colombia se dará cita en la 12ª Exposiencia Expotecnología 2011, el evento que se realiza cada dos años y que es organizado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia con el apoyo de Colciencias se llevará a cabo entre el 18 y 26 de octubre de 2011 en Corferias de Bogotá. Regresamos a Albania, Guajira, donde Connie Pasos visitó el primer resguardo indígena que cuenta con una biblioteca digital, líder en Latinoamérica, donde los estudiantes reemplazaron la tiza y el tablero verde por tabletas y pizarras inteligentes. Desde Canadá, un grupo de profesores visitaron a Albania, Guajira, para conocer la primera biblioteca digital instalada en un resguardo indígena. Estamos muy impresionados con lo que estamos viendo en términos de infraestructura, de tecnología, pero más que eso, en el deseo que vemos, no solo de parte del gobierno, de los docentes, de implementar estas nuevas tecnologías y mejorar la calidad de la educación. Su sorpresa no era para menos. Estudiantes de la comunidad Wayu usan tabletas en lugar de cuadernos y la profesora dicta clases con un tablero interactivo. ¿Qué teipa? Ajá. Aquí estudia Jordan. Él usa uno de los computadores portátiles del aula inteligente para grabar un video de bienvenida que su institución le da a los visitantes extranjeros. Yo hago las grabaciones porque a mí me gusta ser camarógrafo. Nosotros utilizamos la cámara del computador para poder tomar la foto, video. Así Jordan le muestra al mundo, a través de internet, la cultura indígena de su resguardo. Y de paso, demuestra que estudiar con estas herramientas tecnológicas es más divertido. Lo primero es que los estudiantes aumentan su nivel de participación y por ende entienden las lecciones mucho más rápido. O sea, el nivel de retención de material en áreas importantísimas como matemáticas, ciencias y comprensión de lectura se están logrando en menor tiempo que antes y por ende mejorar su calidad de vida. Al principio veíamos al usar los cuadernos, los niños no plasmaban de pronto con esa emoción sus conocimientos y vemos cómo ahora al usar estas tabletas se desesperan por entrar a las bibliotecas. Nos sentimos orgullosos de ser partícipes de esto, tener la tecnología más avanzada y aún más siendo indígenas. Nunca había visto un computador sin CPU, ni un teclado inarámbrico, ni un mouse tampoco. Nunca lo había visto. Yo cuando lo vi, me quedé muy al sombra, es verdad. Somos muy afortunados en tener esta tecnología tan avanzada. Vamos a abrir nuestros iPad, vamos a entrar a Internet y vamos a buscar información sobre la Tierra. En nuestra sección de trámites en línea veremos cómo en Santander del Norte las licencias ambientales y otros permisos ante Corpo Honor se pueden hacer rápidamente vía Internet. Caminando por la orilla del río Pamplonita encontré que unas porquerizas estaban enviando sus desechos al río. Me parece que esto es algo muy grave ya que esto es un patrimonio ambiental. Sentí que mi responsabilidad social era acercarme a Corpo Honor para presentar esta denuncia. Entonces me acerqué a atención al público cuando, oh, sorpresa. Ah, pero eso ya lo puedes hacer a través de Internet con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales Vital. Ahora en Colombia los trámites y licencias ambientales se pueden obtener por Internet. El Ministerio de Ambiente, con el apoyo del programa Gobierno en Línea, puso a disposición de ciudadanos y empresarios la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales Vital para hacer más fácil el cuidado de nuestros recursos naturales. Vital es un proyecto muy importante para las corporaciones, sobre todo en el tema de transparencia y de gobierno en línea. Esto va a redundar en que las corporaciones seamos más ágiles en el tema de los trámites, en las quejas y esto va a permitir que le demos respuesta a la comunidad en el menor tiempo posible. Pero a través de Vital no solo se reportan infracciones ambientales, también se pueden tramitar permisos y licencias para empresas. Para el desarrollo de la actividad económica de nuestra empresa se requiere el aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual se tramita ante el corporador los respectivos permisos ambientales y licencias ambientales de las minas. Va a ser muy sencillo. A través de Vital simplemente el ciudadano puede hacer la solicitud, anexar los documentos que se requieren y inmediatamente desde ahí puede hacer la consulta en línea de cómo avanza su trámite. Estos avances de gobierno en línea en el sector ambiental han sido posibles gracias a un trabajo conjunto. Hemos hecho un trabajo muy fuerte con las corporaciones regionales de tal manera que hemos conformado un solo equipo para todo el tema de la capacitación, de cómo montar, cuáles van a ser los modelos. El medio ambiente va a tener muchos más veedores y vamos a hacer un equipo en pro del cuidado del medio ambiente. Yo pienso que debemos aprovechar todas las facilidades que nos da la tecnología y denunciar todo lo que atente contra el medio ambiente. Por el mar Caribe colombiano, más de 100 expedicionarios a bordo del buque ARC Cartagena de Indias tendrán la oportunidad de aprender, divertirse, proyectar y transformar su vida a través de la tecnología. A bordo del barco está Angélica Carbonell viendo cómo los colombianos navegan por la red. Estribor hasta el 167, Timonel. Estribor hasta el 167, recibido. Al Caribe colombiano llega un barco cargado de tecnología. En la travesía por mar de la expedición Padilla ya está a bordo el primer punto Vive Digital, un aula que a través de la tecnología busca contar a los colombianos quién fue Padilla, el libertador de los mares, en la conmemoración de los 200 años de la independencia de Cartagena. El almirante José Padilla fue un hombre guajiro que desde muy pequeño mostró una vocación por el mar. Muy joven, se embarcó en los buques españoles, lideró desde el mar Caribe la lucha por la independencia de Colombia. Es una expedición que se realiza en siete departamentos del Caribe colombiano y de la que hacen parte 40 instituciones movidas por la Alcaldía de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar en asocio con la Armada de Colombia y el Ministerio de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hacen parte de ella 100 expedicionarios y tenemos más de 100 actividades. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones profesamos el mismo, creo, que el señor almirante Padilla. Él luchaba por la libertad y nosotros también luchamos por la libertad a través del uso de las TIC. Los puntos de vida digital, gracias a Compartel, que conectamos corazones, poder llegar con conectividad y a través de estos 25 computadores y unos capacitadores que hemos podido involucrar en este proceso, poder disminuir esa brecha y poder hacer que más gente se apropie de las nuevas tecnologías. 200 años después, el almirante Padilla vuelve a navegar, esta vez acompañado por más de 100 expedicionarios para promover el uso de las nuevas tecnologías en la región Caribe, logrando así su sueño de libertad. En Salento, Quindío, se entregó el primer portátil de los 66 mil que fueron adquiridos en la reciente subasta electrónica. Así empieza la nueva era de entrega de computadores para educar con tecnología de última generación. En un escenario cargado de cultura cafetera, patrimonio paisajístico de la humanidad y en presencia de más de 100 delegados participantes al simposio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, fue entregado el primer portátil a la institución educativa Boquía, ubicada en el municipio de Salento, Quindío, de más de 66 mil que distribuirá a computadores para educar del Ministerio TIC en el presente año. Los portátiles adquiridos responden a la compra más grande realizada por el Gobierno Nacional, 66 mil 300, una cifra que duplicó la meta y que le permitió a computadores para educar un ahorro de 41 mil millones de pesos. Nos identificamos totalmente con este tipo de iniciativas que tienden a elevar el nivel educativo y a insertar a la juventud y a los niños las tecnologías de la información y la comunicación. No es solo llevar tecnología, es llevar conocimiento y cercanía de todos los colombianos independientemente de donde se encuentren, a las herramientas de la Internet, a las herramientas del conocimiento. La novedad de estos computadores es que son un aula móvil y lo más importante es que los computadores llegan hasta donde están los niños, es decir, a su ambiente natural, que son las aulas de clases. De esta manera, eso genera un impacto directo en la calidad de la educación. Un impacto que reconoce la comunidad internacional, como lo manifiesta el director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT, máximo organismo adscrito a las Naciones Unidas, quien presenció la entrega. Sí, hay algunas experiencias en el mundo, pero esto es una de las más importantes, porque es el objetivo de las personas rurales. Estoy muy impresionado. Este es el futuro. Tenemos que trabajar juntos para fortalecerlo, para asegurar que los niños obtengan las mismas oportunidades que los niños en los países desarrollados. Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Recuerde que puede participar a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo tic. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Vive Digital. Vive Digital. Tecnología